¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con otro vídeo en el que en esta ocasión les voy a enseñar un juego que seguramente a los más pequeños de la casa les va a encantar. A la espera de que Nintendo lance su primer juego para Android, que sería Pokémon GO, del que tanto se está hablando, ya tenemos disponible un juego que ya hace tiempo está para la Nintendo 3DS que se llama Pokémon Shuffle Mobile. Es un juego muy entretenido al estilo de puzzles como Candy Crush Shaga en lo que se trata es de ir cazando Pokémon para nuestra colección. Bien, el juego, hay que decir, siempre os digo esta cosa, cuenta con opciones de compras integradas en app, así que si le vais a dejar este juego para jugar a los más pequeños de la casa, tened en cuenta de tener vuestro terminal Android protegido por contraseña para que no os desfalquen vuestra cuenta. Bien, lo dicho, el juego, si nos vamos aquí donde pone más información, vemos que es para resolver puzzles y que pesa 66,37 MB. Bien, una vez instalado, vamos a abrir el juego y vamos a ver todo lo que nos ofrece este Pokémon Shuffle Mobile. Está totalmente en castellano, en principio tan solo estaba en japonés, ahora ya lo tenemos disponible en castellano y como veis, nada más encenderlo nos dice que no es necesario pagar dinero para jugar con esta aplicación. En las condiciones de uso hay más cosas que debería saber, le damos a seguir y como veis ya aparece la pantalla de los Pokémon, Pokémon Shuffle Mobile, yo ya estoy conectado aquí, lo podemos conectar con nuestra cuenta de Facebook para no perder los progresos y simplemente una vez conectado le vamos a dar a iniciar y vais a ver que es un sistema de juego muy sencillo, muy adictivo y muy entretenido. Aquí nos sale esta chica que nos dice que ha aparecido otro Pokémon, vamos a capturarlo. Esta es la primera pantalla que hemos hecho antes, que es más que nada una pantalla de tutorial donde te explica cómo jugar y ahora vamos a ir a la segunda y vais a ver en qué consiste el juego. Como veis aquí tenemos 7 turnos para intentar derrotar a ese Pokémon que se llama... a ver si lo veo... Bulbasaur o algo así. Bueno, vamos aquí... Seguimos... todavía está presentándonos algunas cosas del juego, selecciona Spur como Pokémon de apoyo. Vamos a seguir... Arrastralo. Lo vamos a seleccionar, el Pokémon que hemos cazado en la pantalla anterior como Pokémon de apoyo. Listo, vamos atrás y ya estamos en condiciones de jugar la partidita para que veáis lo que sería el jugar a este juego de Pokémon Shuffle. Ahora de que ya lo tienes todo, estamos a punto de compartir. Vamos a darle a jugar. Ya os digo que al principio del juego os va a ir explicando todo lo necesario para que lo dominéis. Aquí tenemos monedas y aquí tenemos las vidas, que tenemos que tener una vida como mínimo. Si gastamos esa vida tenemos que esperar un tiempo para poder conseguir más vidas o gastarnos las monedas. Vamos a darle. Puedes cambiarla por objetos, etcétera, etcétera. Ahora tan solo hay dos, pero he oído que hay más. Vamos a darle. Seguimos con la presentación. Todo esto nos lo está explicando. Te va diciendo lo que tiene que hacer. Y ahora vamos adelante para que veáis la gráfica del juego. Aquí tenemos siete turnos para matar, o sea, o para cazar, vencer a este Pokémon de aquí arriba. Lo que se trata es como en los juegos al estilo Candy Crush Saga, etcétera, es de ir colocando estos muñequitos, estos Pokémon. Lo vamos desplazando, pero también puedes alinear más de tres a la vez. Vale, como veis aquí nos pone que tenemos para alinear varios a la vez. Y ahora simplemente vamos... No está explicando todavía. Pero bueno, vamos a ponerlo aquí. Y como veis hemos hecho dos líneas ya de una sola vez. Ahora vamos a poner este por ejemplo aquí. Y se nos van restando los intentos y tenemos que quitarle toda la vida al Pokémon. Vamos a seleccionar ahora por ejemplo... Este de aquí. Hemos hecho un combo de dos. Vamos a seleccionar ahora por ejemplo... A ver si este lo podemos poner aquí. Perfectamente. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Vamos a coger este de aquí. Y ya nos hemos cargado al Pokémon. Lógicamente estamos en los niveles fáciles. Más que nada esto es un tutorial, como habéis visto, que nos da unos consejos. Esto se irá complicando y al igual que en juegos así del estilo, pues cada vez nos iremos picando más para intentar conseguir cosas y poder cazar al Pokémon. Aquí tenemos al Pokémon. Con una posibilidad de cazarla tenemos que tocar la bola. Para que ya lo hayamos conseguido. Ya lo tenemos disponible en nuestra colección de Pokémon. Y ya nos han dado las estrellas. Babasau ya los tenemos. Y como veis aquí lo tenemos disponible. Y a la chica nos dice... Mira, tu Spur ha ganado puntos de experiencia. Tal y como hacemos combates, pues van ganando puntos de experiencia. Como veis todo esto es un tutorial que lo va explicando paso a paso. Tal y como vayamos avanzando, se nos dejarán de dar consejos para que nos busquemos la vida por completo. Ya os digo, un juego que seguramente os va a encantar. Y sobre todo a los más pequeños de la casa, que Pokémon es sin duda uno de sus dibujos favoritos. Vamos a darle. Tu siguiente oponente es un Spirter o algo así se llama. Vamos a darle. Los tipos planta y eléctrico serán eficaces. Tenemos que saber qué tipo de Pokémon son eficientes contra los que vamos a luchar. Bueno, seguramente todo esto a los más pequeñitos de la casa lo sepan mejor que nosotros. Pero bueno, vamos a darle. Aquí a todo lo que nos va explicando. Ponemos automático para que lo haga el juego. Ya que yo no tengo ni idea de estos Pokémon. Damos automático. Y ahora ya estamos en condiciones de ir a jugar otra batallita. Vamos adelante. Completa la fase en 15 turnos. Me parece que ponía 15 turnos. Bien. Vamos a irnos. Y vamos a poner esta aquí. Primero hay que hacer caso de los consejos. Vamos a poner esta aquí. Y hacemos varios combos. Toma ya. Qué pedazo jugada. Y ya lo tenemos. Combo extra, combo extra. Hemos hecho una jugada maestra. Hemos conseguido matar o capturar, no matar, al Pokémon en tan solo una jugada. Y nos dan una bonificación. Ahora se trata de ir a cazarlo y recopilarlo para nuestra colección de Pokémon. Vamos a darle a la bolita. Y ya lo tenemos. Y bueno, en teoría el juego, como veis, es así. Lo dicho, es un juego especialmente orientado para pasar un ratito. El típico juego puzzle con toda esta filanomía de los Pokémon. Y lo dicho, seguramente este juego acabe pasando por las manos de los más pequeños de la casa. Así que recordad de tener protegido vuestro terminal Android para que cuando se quiera hacer una compra a través de la tienda de Google Play Store, se nos pide una contraseña. Ya que si no, os podéis llevar una mala sorpresa, digamos, y que vuestro crío os haya desfalcado vuestra cuenta bancaria. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.